qué tal cómo están buenos días buenos días hoy es jueves es 21 de noviembre sigan atentos a todo lo que va a pasar hoy porque son muchas cosas de momento vamos a comenzar con las portadas de los periódicos para que comiencen el día muy bien informados vamos a comenzar con el nuestro ahí tienen la portada es diario el partido popular alienta un sálvese quien pueda en los despachos de mocloa frente a begoña gómez una información de marta gómez montero los populares recuperan a la mujer del presidente como argumento central contra él ponen el foco en las hermanas álvarez en un feliz bolaños que no ha defendido a la esposa de sánchez y en la declaración ante el juez de víctor aldama la declaración de víctor aldama que también nos va a tener hoy muy pendientes la recogen varios periódicos hoy en su portada vamos a continuar con nuestro repaso por ejemplo en el diario el abc el diario el mundo aldama defiende que influyó en el gobierno más allá de ávalos es la portada del mundo pendientes hoy todos de lo que dice el gran comisionista aldama el que estaba en el centro como nexo de todas las tramas de corrupción que afectan a ávalos y que sobrevuelan el espacio de la moncloa el comisionista sostiene que puso su red de contactos internacionales y sus servicios profesionales a disposición del ejecutivo de sánchez admite con matices el relato de la fiscalía contra él sobre los tratos que tuvo con ávalos y espera que el fiscal le deje libre por colaborar con la justicia es decir por tirar de la manta eso es lo que destaca el diario del mundo ya saben que aldama está en prisión por riesgo de fuga y de ahí que se especule con la posibilidad de que colabore con la justicia lo que se suele decir en términos coloquiales que tire de la manta bien vamos con otra portada el diario abc el psoe salva a ribera en bruselas a costa de su discurso contra la ultraderecha es la portada del abc sobre la comparecencia de ayer de la ministra de transición ecológica en el congreso de los diputados acuerdo para que la socialista española sea vicepresidente de la comisión a cambio a cambio de apoyar también a los candidatos de orban y de meloni es decir pedro sánchez hace trizas su discurso sobre el peligro de la ultraderecha y a cambio de que se permita teresa ribera seguir con su camino en la unión europea sánchez apoya a dos candidatos de los máximos según el ultraderechistas de la unión europea meloni la jefa de gobierno italiana y víctor orban el presidente de hungría esos son los puntos que ha tenido que tocar sánchez que ha tenido que apoyar sánchez para conseguir que teresa ribera se salvara de la quema continuamos con el diario el país van a ver ahora la portada los populares europeos apoyan a ribera pese al veto de feijó este es el enfoque que da el país al asunto de ribera la eurocámara avala el acuerdo entre el partido popular europeo socialistas y liberales los socialdemócratas aceptan a cambio a los elegidos de meloni y de orban los máximos ultraderechistas de europa como digo según pedro sánchez que han tenido que ser apoyados por el presidente del gobierno para conseguir que su teresa ribera siga adelante con su propósito de ser vicepresidenta de la unión europea ribera en el congreso entre comillado de poco sirve tener información si quien debe actuar no lo hace pero la información la tenía teresa ribera que en ese momento estaba haciendo el examen el famoso examen para ser vicepresidenta de la unión europea tenemos también la portada del confidencial lo van a ver ahora el gobierno oculta a transparencia si aldama vio a begoña gómez en la moncloa ya bien que aldama es el gran protagonista hoy muy pendientes estamos de su comparecencia ante el juez moreno es el gran asunto de este día de esta mañana junto con la votación del pacto fiscal que también va a poner el congreso de nuevo en ebullición este jueves aldama también en la portada de lo que hay diario lo van a ver ahora aldama desde la cárcel tras cuatro horas preparando su declaración de hoy ante el juez si hablo cae el peso y aldama amenazando con tirar de la manta veremos hasta dónde llega estaremos muy pendientes hoy de la declaración de aldama el ok diario también añade que aldama aldama pide declarar en el caso del fuel en el que se defraudó gracias a la licencia dada por el peso ya ven que aldama está en el centro de todos los casos de corrupción que afectan a ábalos que entretejió el propio ministro supuestamente investigado supuestamente entretejió ábalos todos esos casos en los que aldama era el corre beidil el gran comisionista el que estaba como nexo de todos ellos vamos a concluir repaso a las portadas de la prensa precisamente con el con con el de objective precisamente con ábalos decía ábalos también enchufó a mis asturias un nuevo ligue de ábalos mis asturias 2017 en una empresa pública de su ministerio es el asunto que nos trae de objetivo hoy una información firmada por la periodista que tigará bien pues ese es el repaso de la prensa ya ven mucho ábalos mucha teresa ribera mucho pacto de pedro sánchez con la ultraderecha europea para permitir que su teresa ribera continúe con su camino europeo hacia la vicepresidencia del máximo órgano de dirección ojo de la unión europea es el repaso de prensa se quedan ahora con el editorial es diario es noticia los votos de sánchez meten a la ultraderecha en el gobierno de la unión europea pedro sánchez tiene una ventaja competitiva insuperable para sus rivales su falta total de escrúpulos y principios eso le permite hacer y decir lo que más le convenga en cada momento como se ha vuelto a demostrar con el acuerdo al que ha llegado en la unión europea con georgia meloni y víctor orban para que sus candidatos sean comisarios europeos a cambio de que la cuestionada teresa ribera logre la ansiada vicepresidencia pedro sánchez ha fundamentado buena parte de su carrera política en algo así como una misión superior que consistiría en frenar el avance en europa y en españa de lo que él llama la ultraderecha cuántas veces ha criticado al pp por pactar con box y meterle en los gobiernos de diferentes comunidades autónomas tanto se ha opuesto al partido de abascal que ha excluido de manera sistemática a box de cualquier ronda de contactos o cualquier negociación con todos menos con box es una frase que estamos cansados de oír en boca de los socialistas todos son mejores que box incluido bildu socio fiel de sánchez porque supuestamente en su cabeza los herederos de eta merecen mejor trato y consideración que los de abascal eso ha sido así para pedro sánchez hasta que ha necesitado hay amigos los votos supuestamente ultras de meloni y orban para conseguir su objetivo que es lo único que le mueve en este caso y en todos en esta ocasión el objetivo era nombrar a teresa ribera vicepresidenta de la comisión europea y lo ha conseguido a cambio de meter a dos comisarios ultras lo que él llama ultras en la unión europea sánchez gana una pequeña batalla en europa a corto plazo pero a medio se arriesga a perder la guerra en españa el veto a box su principal argumento electoral se deshace como un azucarillo en el agua decae por una cuestión de simple y mínima coherencia a